¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Boot off your fucking microphone! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues te he dejado en la mierda, cabrón! ¡Pues te he dejado en la mierda, cabrón! ¡Toma, crack! ¡Para ti y para tu prima! ¡Minguru! Dice... Bueno, desconecto, Yaku. Voy a dormir con la mañana. Ok, Tito. Ya que es por la visita, brother. ¡Minguru! ¡Minguru! Dice... De nada, mañana más. Venga, tío. Cuando tengas tres de piratas, avísame y le damos. Cuando tengas ya operativo y tengas tiempo para jugarlo. Estaría interesante jugar así en dúos en ese juego. Minguru. Dice... Ok. Ok. ¡Met down! joder como no vea como me salió el pellejo ahora la clósa la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venga ya, tío! Con lo bien que habíamos empezado, ¿eh? Ya se está yendo un poquito la verga a la suerte ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Estamos ganando! ¡Joder, con el chocho este! ¡No para de matarme el chochete este, tío! El chocho al lado ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! Lo han pelado creo Y el comer hamburguesas este también me tiene Me tiene enfilado Bueno, bien Nice Bueno, 19x, 9 muertes, no está nada mal Y he quedado segundo Muy bien ¡Suscríbete!